Casi todo el pueblo andaba pendiente de que todas las mañanas cerca de las diez y media se juntaban dos aviones que pasaban por encima de sus cabezas. Les servía un poco como referencia horaria. La gente de Palomares cuando veía esos aviones pensaba lo mismo que cuando yo lo vi cuando tenía diez años ni idea de lo que ocurría es más siempre decía algún día van a chocar. Esa mañana del 17 de enero mi padre había salido a garrucha a vender la leche de las vacas que él tenía y mi madre estaba en la casa. Mi hermano y yo salimos a la calle jugando con agua haciendo barro detrás de la casa. Yo estaba como electricista electromecánico iba a reparar un motor de sacar agua de un pozo y como todos los días sobre las diez de la mañana pues pasaban los aviones y como siempre nos quedábamos mirando nos llamaba la atención. En ese momento que estoy yo mirando más hacia arriba un choque de aviones. hubo un momento en el que mi hermano me decía hay un fuego en el cielo. Los trozos de avión, los trozos enormes, se iban desintegrando en trozos conforme iban dando explosiones se iba desintegrando en trozos y cada vez más bajo y cada vez más bajo. Eso muy poca gente lo vio. Una llamarada de fuego anaranjao que subió a los 300 metros para arriba. Terrorífico. Veíamos ya las cosas tan cerca de nosotros que mi hermano me cogió de la mano y nos fuimos corriendo porque lo que queríamos era escondernos en el último rincón que hubiera. Recuerdo que había una ventana, oímos un ruido grande que no sabíamos lo que era y al oír ese ruido se movieron los cristales de las ventanas. Entonces, miedo. Cuando ocurre el accidente, 60.000 litros de combustible arden de golpe y los 120 o 130.000 litros de combustible que lleva el B-52, poco a poco van ardiendo. Caen más de 125.000 kilogramos de restos de aviones. Camino de Palomares me encuentro al cabo de la Guardia Civil y entonces se montó conmigo y fuimos recorriendo todas las partes de donde vimos que habían caído todas las partes del avión. Cayeron los motores sueltos por allí, entre medio de las casas, trozos de hierro por todas partes, unas nubes de fuego y humo que serán muy impactantes. La gente estaba en un estado de shock, de shock tremendo. La puerta del cementerio había un trozo de avión con un cuerpo también, parecía un piloto. Tenía una pierna medio cortada, la otra estaba seccionada, estaba por allí y tenía el pecho abierto con la cazadora de cuero que tenía. Viene el comandante, el cabo viene, le saca la cartera, la documentación y al abrirla le sacó una fotografía con tres niñas y... perdón... Cuando vimos a la fotografía, te ponen los pelos de punta. Eso sí es muy... muy impactante. El 17 de enero de 1966 pasará la historia como la confirmación del enorme riesgo que vivimos durante la Guerra Fría. Jugábamos con fuego, jugábamos con destrucción y fue la prueba evidente de que el riesgo no era sólo una hipótesis sino una realidad. La gran nación norteamericana emprende una política realista con un acto de acercamiento que ha de tener trascendencia mundial. La relación de Estados Unidos y España en ese momento era estratégica. Para Franco, ver esa alianza le permitía la supervivencia del régimen tal como era en ese momento, sin ninguna obligación de cambio democrático, sabiendo que la carta que ha dado a cambio es la presencia de Estados Unidos militar en España. Estos acuerdos hispano-norteamericanos abarcan tres capítulos. Convenio defensivo, ayuda para la defensa mutua y ayuda económica. El gobierno de Franco conocían perfectamente qué es lo que habían firmado. Otra cosa es que la población no supiera exactamente qué hacían los estadounidenses y por qué estaban aquí. Los pactos con Estados Unidos eran secretos, las cláusulas importantes, las operativas eran secretas y la censura impedía claramente informar sobre este tema. Y por tanto, su población no sabe que es una pieza de todo ese ajedrez que existe, ni porque el gobierno de Franco se lo explica, ni porque tiene ninguna información que le lleva a ello. Es al revés, toda la información que le llega es que España es paz, tranquilidad, turismo y desarrollo. Porque en principio a Franco no le interesaba dejar claro el riesgo que asumíamos con eso. Tú podías intuir algo, tú podías incluso ver la estela de los aviones, pero realmente a ti nadie te había dicho si esos aviones eran militares, eran civiles o qué misión tenían. Excepto una capa de élite muy informada y la gobernante, el resto de la población vive en la guerra fría como si no fuera con ella, como si fuera de otro país, como si viviera en otro planeta. Pues el 17 de enero era un día normal. Ese avión estaba haciendo pues un vuelo de rutina. Pero ¿qué ocurre? Que todo es rutina hasta que deja de serlo. Soy 초 завис論ằng la influencia del Estado del Mar del Llegado que lo comenzó cuando llegía a commune, sofistía en la guerra fría de ¿qué tal? Antes de eso vine al Nissan y acogeré a llegando audar a Ría Re NATOnGREEL, a reiterar de que en000rekéde todas las 9 le das. Ahora ya estaba siendo un piloto general. Solo estaba en mi control. Participó junto aon entre la policía de Trνas de feela, y el otro piloto en cualquier momento que pensaba que era necesario. Estaba en odds con Rusia y el U.S.S.R. Hacía tres seleccionados en el U.S.S.R. Hacía regular nuclear bombas. Si ellos nos dieron el go-signal, ¿verdad? Ellos atacaron a esos ejemplos. En la mission en cuestión, nos sentimos Seymour Johnson y nos dirigimos al Atlántico de España. Había una regla de refuelo que se completó sin problemas. Charlie Wendorf era el comandante de aeropuerto en su avión, así que hizo ese primer regla de refuelo. Nos dejamos de menos de la Unión Soviética y nos dirigimos a la costa de España, donde el segundo regla de refuelo fue. La diferencia del día 17 de enero frente a otros días de rutina, donde se producían continuos reabastecimientos aquí en la zona de Palomares, es que el piloto, Charles Wendorf, estaba cansado. Entonces, llevaban un piloto de reserva. En este caso, era Larry Messinger. Y Larry Messinger había hecho muchos más repostajes que el propio comandante, o sea, que el comandante estaba tranquilo. � 112 o'clock. Le vi fue a 33,000 feet. We came in behind the tanker and a boom operator in the back of the tanker guides the boom. The boom was where the gas out of the tanker ran to the B-52. We came in up behind the tanker y vamos un poco más rápido. ¡Suscríbete al canal!